El dilema delicioso. Un cuento de tres sándwiches. ¿Alguna vez te has encontrado mirando un menú, dividido entre pedir un sándwich, un sánduche o incluso un sándwiché? Es una situación más común de lo que piensas. No temas, querido lector, porque no estás solo en este delicioso dilema. En cafeterías y restaurantes de todo el mundo hispanohablante, esta confusión lingüística es un tema de conversación frecuente. El idioma español, conocido por su pasión y expresividad, también tiene la habilidad de añadir una pizca de complejidad, incluso, a las palabras más sencillas. Cada región tiene su propia versión, y cada una es tan válida como la otra. El humilde sándwich, esa obra maestra culinaria que todos conocemos y amamos, se ha convertido en un camaleón lingüístico, adaptando su ortografía para adaptarse a diferentes regiones y situaciones. Desde el sándwich en España, pasando por el sánduche en Colombia, hasta el sándwich en Perú, cada variante tiene su propio sabor cultural. Esto plantea la pregunta, ¿qué versión es la correcta? La respuesta, querido lector, es que todas lo son. Cada una refleja la rica diversidad del idioma español y la creatividad de sus hablantes. Así que la próxima vez que te enfrentes a este dilema, recuerda que no importa cómo lo llames, lo importante es disfrutarlo. La Real Academia Española entra en escena, desentrañando la saga del sándwich. Entra la Real Academia Española, RAE, la estimada guardiana del idioma español, encargada de preservar su pureza y claridad. Esta institución, con siglos de historia, se ha dedicado a la noble tarea de mantener la esencia del idioma, asegurando que las palabras y sus significados se mantengan fieles a sus raíces. Como un viejo sabio, la RAE ha hablado, arrojando luz sobre el gran debate del sándwich. Este debate no es nuevo. Ha sido un tema de conversación y controversia durante años, con diferentes regiones y culturas, aportando sus propias versiones y nombres para este popular alimento. Pero sujétense los sombreros, amigos, porque la respuesta no es tan simple como podrían pensar. La cuestión de cómo escribir y pronunciar sándwich ha generado muchas discusiones apasionadas, y la RAE ha decidido intervenir para aclarar el asunto. La RAE, en su infinita sabiduría, reconoce que el lenguaje es una entidad viva y que respira, en constante evolución y adaptación al ritmo de la interacción humana. Las palabras cambian, se transforman y se adaptan a las necesidades y usos de las personas que las hablan. Por lo tanto, en lugar de dictar una única ortografía correcta, la RAE reconoce la validez de las tres variantes. Sándwich, sánduche y sánduche. Cada una de estas formas tiene su propio lugar y contexto dentro del vasto y diverso mundo del idioma español, reflejando las diferentes influencias culturales y regionales que han dado forma a esta palabra a lo largo del tiempo. Sándwich, la joya de la corona del idioma español. Primero, rindamos homenaje a Sándwich, la ortografía que más se asemeja a su ancestro inglés. Esta versión, con su elegante d'Ibubier y su aire distinguido, reina en el ámbito de la escritura formal y el discurso culto. Imagínalo como el caballero vestido de esmoquín del mundo de los sándwiches, adornando las páginas de la literatura, los periódicos y los documentos oficiales. Cuando la precisión y la sofisticación son primordiales, Sándwich es la opción preferida. Sánduche, un toque de encanto latinoamericano. Ahora, agreguemos un toque de sabor latinoamericano a la mezcla con Sánduche. Esta ortografía vibrante y enérgica, con su animada U, baila al ritmo del habla coloquial, particularmente en países como Argentina, Uruguay y Chile. Imagina un bullicioso mercado callejero, lleno del aroma a pan recién horneado y carnes chisporroteando. Aquí, en medio de la charla y la risa, reina el Sánduche, un testimonio del amor de la región por un lenguaje colorido y expresivo. Sánduche, un puente lingüístico entre culturas. Por último, pero no menos importante, tenemos Sánduche, un híbrido encantador que cierra la brecha entre el sándwich formal y el sánduche coloquial. Esta versión, con su sutil U, enclavada entre la D y la C, encuentra su nicho en regiones donde ambas ortografías conviven en armonía. Imagínalo como la versátil camisa de Cambray del mundo de los sándwiches. Igualmente a gusto en un almuerzo informal con amigos, o en una reunión de negocio semiformal. Del conde inglés a la exquisitez española. El viaje de un sándwich. Para comprender realmente la evolución de la palabra sándwich en español, debemos embarcarnos en un viaje lingüístico de regreso a sus raíces. La palabra en sí rinde homenaje a John Montagu, el cuarto conde de Sándwich, un aristócrata inglés del siglo XVIII, con una inclinación por la cocina práctica. Cuenta la leyenda que el conde, un jugador devoto, pidió una comida que pudiera consumir sin interrumpir sus partidas de cartas. Así nació el sándwich, una combinación simple pero ingeniosa de carne entre dos rebanadas de pan. El idioma español en constante evolución. Un festín de sabores regionales. A medida que el sándwich cruzaba el Atlántico, abrazado por las culturas de habla española, la palabra en sí experimentó una transformación fascinante. El idioma español, como un maestro cocinero, adaptó el término extranjero a su propio paladar único, dando como resultado una variedad de sabores regionales. Esta diversidad lingüística es un testimonio de la naturaleza dinámica del español, un idioma que abraza las variaciones regionales y celebra la riqueza de su tapiz cultural. Formal versus informal, elegir el sándwich adecuado para la ocasión. Ahora que hemos explorado la fascinante historia y las variaciones regionales de la palabra sándwich en español, profundicemos en los aspectos prácticos de elegir la ortografía adecuada. Como regla general, sándwich es la apuesta más segura en contextos formales. Sin embargo, en entornos informales, como conversaciones casuales o publicaciones en redes sociales, sándwiches y sándwiches son perfectamente aceptables y a menudo reflejan un tono más relajado y accesible. El poder del contexto, navegando por el espectro del sándwich. En última instancia, la elección de la ortografía se reduce al contexto. Ten en cuenta a tu audiencia, el propósito de tu comunicación y el tono general que deseas transmitir. En caso de duda, peca de precavido y opta por el sándwich más formal. Sin embargo, no temas abrazar el encanto coloquial del sándwich o la versatilidad del sándwich cuando la situación lo requiera. Un brindis por la diversidad, abrazando el rico tapiz del español. Este idioma, hablado por millones de personas en todo el mundo, es un verdadero testimonio de la riqueza cultural y la historia compartida de tantas naciones. La belleza del idioma español radica en su diversidad, su capacidad de adaptación y evolución sin perder su esencia. Desde las calles bulliciosas de Madrid hasta los tranquilos pueblos de América Latina, el español se manifiesta en innumerables formas y dialectos. La saga del sándwich es sólo un ejemplo de esta riqueza lingüística, un reflejo de cómo las palabras pueden viajar y transformarse, adoptando nuevos significados y matices. en diferentes regiones. Un recordatorio de que a menudo no hay una única respuesta correcta, sino una variedad de interpretaciones y perspectivas que enriquecen nuestra comprensión del mundo. Sino un espectro de posibilidades. Cada palabra, cada expresión, es una ventana a una cultura, una historia, una forma de ver la vida. Entonces, la próxima vez que te encuentres reflexionando sobre los misterios del sándwich, piensa en cómo esta simple palabra puede tener tantas variaciones y significados. El sánduche y el sánduche. Cada uno con su propia historia y contexto cultural. Recuerda que no te enfrentas a un dilema, sino a una oportunidad para explorar y apreciar la riqueza de este idioma. Una oportunidad para saborear los matices y sabores de este idioma vibrante y expresivo. Así que, la próxima vez que disfrutes de un sándwich, piensa en la historia y la diversidad que lleva consigo, y celebra la maravilla del español en todas sus formas. Buen provecho, saboreando los matices del lenguaje. Al concluir nuestra exploración del enigma del sándwich, brindemos, o quizás un delicioso bocadillo, a la Real Academia Española por su guía, y al propio idioma español por su infinita capacidad de sorprendernos y deleitarnos. Buen provecho. Que tus viajes lingüísticos estén llenos de sabor, descubrimiento y una pizca de aventura.